Segorve celebra la festividad de la Virgen de la Esperanza con la presentación de Cristina Lafarga como clavaria mayor. La alcaldesa de Segorve, Carmen Climén, junto al concejal Vicente Volumar, la Asociación de la Virgen de la Esperanza y el Sindicato de Riegos, vivieron ayer lunes, día 18 de diciembre, la festividad de la Virgen de la Esperanza, patrona de Segorve. A las 9 horas tuvo lugar la reunión bajo el retablo de dicha vida Virgen, citó en la Plaza del Almudín, donde dio inicio la romería hasta el Paraje de la Esperanza. A las 10.30 el ermita se celebró la Santa Misa y el sorteo de una medalla entre las asociadas. También la presentación de la clavariesa y damas para el año 2024. La alcaldesa agradeció a la clavaria saliente, Maricruz Jerez Tortajada y a sus damas y clavariesas del 2023 el gran trabajo que, con tanta ilusión y devoción, realizaron y dio la enhorabuena a la clavaria 2024, Cristina Lafarga, sus damas y clavariesas, agradeciéndole su generosidad para llevar adelante nuestras costumbres y tradiciones en una festividad tan importante para todos los segorvinos como es la fiesta de Nuestra Señora de la Esperanza. Seguidamente se procedió al reparto de rollos conmemorativos de la festividad y un almuerzo de hermandad en el albergue situado en el mismo Paraje de la Esperanza.